El cardenal australiano George Pell, asesor financiero del Papa Francisco, ha sido acusado de delitos sexuales contra menores. El tesorero del Vaticano, es el representante del Vaticano de mayor rango, jamás acusado por un caso de abuso sexual, representando un fuerte golpe contra la Santa Sede, que ha sufrido varios reveses de credibilidad en su política de tolerancia cero, respecto a los abusos sexuales. Los cargos son por presuntos delitos de agresión sexual, según señalaron autoridades de la policía del estado de Victoria, refiriéndose a hechos que tuvieron lugar tiempo atrás. Asimismo, los uniformados detallaron que hay varios demandantes contra Pell, quien es sospechado de haber cometido los abusos contra niños, cuando era sacerdote en la ciudad de Valladat, entre 1976 y 1980, y cuando fue arzobispo de Melbourne, entre 1996 y 2001. El alto funcionario del Vaticano, quien estuvo considerado entre los posibles sucesores del Papa Benedicto XVI, deberá presentarse por orden de las autoridades policiales, ante la Corte de Magistrados de Melbourne, el 18 de julio. Pell, de 76 años, ha negado en reiteradas ocasiones todas las denuncias de abusos sexuales en su contra.